¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza El programa de Paua.cl donde nos dedicamos a conversar, hablar y pelar Acerca las noticias del videojuego de la semana Soy Snow, junto a mí me acompaña en esta ocasión Tenecan, ¿cómo estás? ¡Hole! ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, qué bueno. Oye, ¿cómo estuvo el viaje de vuelta? El viaje tranquilo. Los días siguientes no tanto porque tuvimos feria con la DAI Tuvimos feria de ilustración, que acá, bueno, siempre lo he contado varias veces Pero hay una especie como de mall ñoño Que es como cuatro veces del porte del euro Pero es lamentablemente el único mall ñoño que hay acá Pero bueno, es como el centro de todas las cosas de videojuegos, de anime, otaku Incluso de muchas cosas relacionadas con el K-pop Que hay acá en Lima Y una vez al mes se hace una feria de ilustración Que se llama Art Gallery Ness y Sans Que es un ilustrador que tiene una tienda allá Y hace como cosas muy memes Y me encuentro que, no sé si es como que en Chile no hay Pero tú, cuando fueron la... No, no me refiero al estilo de arte que hace él Porque hace cosas como que mezcla memes de todos lados Con cosas que pasan en Perú Entonces, no sé, o te pones, viste este meme de Chopper Que sale llorando, te sale llorando Y le pones un plato de pollo a la braza en las manos O donde tú tienes Tiene Una ilustración de los personajes de 31 minutos Que vienen a visitar a Perú Y cosas de ese tipo de cosas Como donde tú, en el contexto de las marchas También tenía una ilustración de No sé, pues de Mr. Beast Viene y trata de sobrevivir un día en las marchas en Perú No sé, o ese tipo de cosas Como que hace cosas... ¿Cómo se le ocurren esas cosas? No sé Pero bueno, él es el que maneja este Art Gallery Que ha estado creciendo bastante Y nosotros tuvimos la suerte de estar Antes de viajar a Santiago Y ahora justo, onda Llegamos el viernes en la noche El sábado en la mañana ya estábamos en la feria Ay, qué maratónico Pero qué bueno Entonces, esto se está realizando ¿Todos los meses me estás comentando? Todos los meses Así que si alguien de Perú nos escucha En Arenales, acá en Lima Todos los meses está la feria Y ahora vamos a estar en otra Que acá es en la municipalidad de Miraflores Que se llama Alameda Fest Algo así Este mes Que viene Ya, buena, buena, buena Bueno, como se habrán dado cuenta Metaru no se encuentra con nosotros Que en paz descanse Porque está en un cursito Así que no lo tenemos disponible esta semanita Pero ya la próxima Vamos a ver si se puede integrar O si vemos otro día Para realizar el streaming Con mayor facilidad Súper Así que, bueno Vamos con las noticias ¿Quieres partir tú, Telekan? ¿O quieres que parte yo? Ya Tengo una mezcla Bien rara de noticias Traté de agarrar Un par de noticias Corneta En honor al Metaru Pero esta primera La verdad es que es bien buena Porque Y es sorprendente Porque el emulador Dolphin Emulador conocido Por ser uno de los mejores emuladores De Wii Y de Gamecube Va a estar de manera oficial Llegando a Steam Este segundo semestre Del 2023 Ahora Obviamente Nosotros sabemos Que los emuladores Se utilizan para jugar Roms Que no son precisamente Conseguidas de la forma más legal Pero Por lo menos En términos de De lo que aparece ahí en Steam Dicen O piden por favor Que toda la gente Que vaya a usar el emulador Que tengan su versión física De los juegos Que bla 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 Porque sabemos que la emulación No es legal El emulador Como lo conversábamos En otro episodio La emulación es legal Lo que no es legal Es piratear los Roms Así es Entonces Es ahí donde está En realidad En realidad Por definición Si se puede No se puede Compartir esa ROM Si es que tú la generaste Con fines educativos Y que no puede estar Más de 24 horas Presente Bueno 48 horas Creo que era En tu En tu computador Mientras tú tuvieses La copia original Entonces Es como Pseudo Pseudo Legal Pseudo Y de hecho Si tú Te metes ahí En la página de Steam Las imágenes promocionales Que siempre aparecen De cada juego De cada app De cada cosa Que hay en Steam No sé Qué imágenes De qué juegos son Son como de 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 demos Y de cosas Por el estilo Porque obviamente No pueden poner Como Ok con este emulador Se puede jugar Super Mario Sunshine Obvio Se puede jugar Zelda Twilight Prince ¿Cachai? Claro No pueden colocar Estos títulos Están trabajados Con Con el motor En fin Así que Ya Considera Pero bueno Vamos a ver Cómo se usa Sí Me parece Un software Interesante Sí Totalmente Bueno Y en la nota De Steam Una nota Que es relativamente Corneta Relativamente Corneta Que es que Steam dejaría De funcionar En Windows 7 Y Windows 8 En enero De El 2024 Esto incluye El 8 Mundo 1 también Eso quiere decir Básicamente Que necesitas Windows 10 O Windows 11 Para correr Steam en tu computador Desde el próximo año Hmm Mira No No le pongo Traba al asunto Porque igual Ya Hace rato Que se dejó Darse el poste A Windows 7 Windows 8 Y 8.1 Pero aún así Para los fonéticos Igual Da lata Porque Quiere decir Que se quedan Con menos Posibilidades De mantenerse Con el mismo Sistema operativo Y si o si Van a tener que Actualizarse Igual Este En términos Como de computadores De gama baja Ya hace mucho tiempo Que se dejó Usar también O sea Hasta el computador Más rasca Que te vayas a comprar Vino con Windows 10 Si O sea Para los nuevos Si El tema Es para la gente Que no ha querido Actualizarse Sistema operativo Claro Que igual Si bien Son pocos Aún así Es un mercado Que existe Totalmente Así que Bueno Eso con respecto A Steam Lo que viene ahora Es una especie De comentario Nosotros sabemos Que esta semana Pasada Fue la GDC Que es Una En la Game Developers Conference Para los que no sepan Lo que es Y la verdad Es que en términos De noticias Noticias La GDC No es tan fuerte La GDC Es más Un espacio De networking Para Gente que trabaja En el mundo De los videojuegos A diferencia de La 3 Del Summer Game Fest Y todos estos otros La Tokyo Game Show Que son más de anuncios Que son más de Llevarle los juegos Que están en desarrollo Los juegos que están pronto A salir A la gente Para que los prueben La GDC Es más Un espacio De intercambio De tarjetas De conversación De oye Vamos a tomarnos algo Oye Que haces tú Sabes que a mi me falta esto Networking 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 Estaba tratando De englobar un poco Lo que significaba Networking También Este Y bueno Entre otras Porque salieron Algunas noticias Pero entre algunas Esto es más Un comentario Que una noticia Pero yo sigo Harta gente Que estuvo En la GDC Y Es curioso Ver Cosas como Este tweet Que hizo Una chica Que está relacionada Precisamente Al tema Del coleccionismo De videojuegos Que se llama Kelsey Lewin Que estuvo presente En la GDC Y que muestra Ahí una comparación Entre Esta especie De comunidad Que se había formado Alrededor de los juegos De blockchain Es decir Todo lo que tiene que ver Con NFTs Todo lo que tiene que ver Con criptomonedas Blockchain Game Alliance Se llama Y en el año pasado En la GDC del año pasado 2022 Tenían un cartel Lleno de nombres De empresas Que estaban dentro Y bueno Hay nombres Igual importantes Dentro de esta Dentro de este cartelito De hecho Está Ubisoft Si no me equivoco Si está Ubisoft Está AMD Está Gameloft Si Y varias otras empresas Y curiosamente En la de este año Bajaron a menos de la mitad Ahora Si bien bajaron a menos de la mitad Sigue estando Ubisoft Por ejemplo Creo que AMD ya no está O si AMD todavía está Si Está ahí Cuarta fila Cuarta línea Cuarta fila Del lado de la derecha Ah si Si Ahí está Pero bueno Es curioso ver Que muchas de esas empresas Lo más probable Es que no solo Se hayan salido Sino que hayan desaparecido Que hayan quebrado Que hayan mutado Que hayan Vaya a saber uno Si Muchas de ellas Por supuesto No pudieron aguantar El golpe Que recibieron Al Depreciarse bastante La moneda De Bitcoin Y por lo tanto Todos los fondos Que tenían ya No eran del mismo valor Si Totalmente Así que bueno Claramente Los NFTs No eran el futuro Es ahí La respuesta Era un poco más A modo de comentario Así que sigamos Con las noticias Dale Bueno Hablando Hablando de eventos Nos enteramos Esta semana Que Esto es algo Que viene pasando Hace varias semanas Pero esta última Semana En específico Se anunció Que en la E3 2023 Que este año Supuestamente Volvía En Gloria y Majestad Uno de los eventos Más importantes De la industria Del videojuego También Más relacionado Con anuncios De cosas por ese estilo Como estábamos conversando Se circulan rumores De que Bueno Esto no es un rumor Sega y Tencent Se bajaron del evento Pero Se circulan rumores De que no serían los últimos De que se querían bajándose Y eso no es lo único Porque hace varias semanas Atrás Nos enteramos Además De que las empresas Más grandes Es decir Nintendo Xbox Sony Ubisoft Entre otras Tampoco serían Parte del evento Claro Así que Que para pasar Con la E3 En que se va a transformar La verdad es que No sabemos No hay ninguna empresa Como grande Que esté como Anunciada En este momento Creo Para el evento Mira Muy posiblemente Como esto venía De la mano Que querían hacer Una experiencia Tipo Pax Pero obviamente Un poquito más enfocado Los desarrolladores Todavía tenga contenido Aún así Ya no va a ser Tan cargado Para los videojuegos Como Se veía Inicialmente Que iba a ser La E3 Y el motivo Principal Por el cual Iba a seguir Vivo La E3 Y Creo Los rumores Me acuerdo que Esto lo comentaba En off Durante la semana Y El El CEO De Redbox Parece que renunció Ah Chuta Creo que estaba Dentro de las noticias Tendría que revisar De la semana pasada No De esta semana Cuando lo estuvimos Revisando Revisando Haciendo El rateado De Quien se lleva Las noticias Ah Claro Pero bueno Para redondir Un poquito más Las noticias También Obviamente Participar En uno de estos eventos Para las empresas No es barato Así que Entre otros De los comentarios Se comenta Valga la redundancia De que Precisamente Es el precio Una de las barreras Para las empresas Para poder participar En un evento Como este Recuerden que Muchas veces Llevan muchos Computadores Llevan muchas consolas Llevan demos Llevan mucha gente Mucho personal A estos eventos Para que la gente Pueda precisamente Probar los juegos Nuevos Obviamente Tienen que invertir En trailers Tienen que invertir En presentaciones Tienen que invertir En demos Tienen que invertir En lanzamientos Cosa de que Muchas de estas empresas Probablemente No están preparadas Recordemos que Todavía la pandemia Si bien ya está En una colita Bastante final Sigue Sigue siendo Un factor En las empresas Los golpes Que tuvieron Estos últimos Dos o tres años En cuanto a las ventas En cuanto a Las bajas de personal En cuanto al Trabajo remoto Y todo ese tipo De cosas Así que Además se transformó Un poco durante Estos años En el modelo Recordemos que Bueno Nintendo era Parte de Esencial De la E3 Cuando todavía Se hacía Y durante estos Últimos años Se empezó a diversificar Y empezó a hacer Cosas más De ellos La Nintendo Y muchas otras Empresas Han empezado A copiarle El modelo Sony Tiene su propio Show de anuncios Microsoft No sé No sé Si tenga Su propio Show de anuncios Pero Otras empresas Como Capcom Tienen también Su propio Show de anuncios Así que Sí Mira Me acuerdo Que el año pasado Sí Microsoft Realizó Su propio Show Ellos lo realizan Ya sobre Su propio escenario Ya no tienen Por qué Depender De la De la 3 Pero Principalmente Muchos de los Reselladores Las demos Están siendo Generados Para la Summer Game Fest Entonces ahí es donde Entra todo esto Porque Claro Los publishers Que son más pequeños Si bien no pueden ir Al Summer Game Fest Porque Hace como una selección Hay otros eventos Que sí Se realizan Durante esa fecha Me acuerdo Que está El Future Game Show Está El Carilla Gamer Está El ¿Cómo se llama? El Holzone Holzone Direct Entre otros Entonces Esa semana Está plagado De streamings Y las mismas Compañías Ya se han dedicado A hacer sus propios Directs Como lo has comentado Capcom Se ha formalizado Harto con este formato Konami También me empezó A incursionar En el tema De generar Sus propios Directs Como ha sido La fórmula De Nintendo Y que todos Aprendieron La final Les costó Varios años Pero la pandemia Forzó Esa transición Sí Así que No sé si Square Enix Pero Sega También Sí Square Enix Creo que sí También hace Su propio Direct Aunque Se conoce Con lo que Ahí me acuerdo Que se cuelga Más de Playstation La Square Enix Sí Eso era exactamente Lo que iba a decir El State of Play Igual es un evento Grande A nivel Noticioso Sí Así que Por ese sentido Ya mucha compañía No depende De De Estar En la E3 Salvo que sea Tal como la GDC De hacer lobby Claro Y bueno Incluso hablando De publishers Más chicos Entre comillas Devolver Digital Dijo que Bueno Ellos nunca fueron Parte oficial De la E3 Pero Siempre estaban Como ahí Como que tenían Su espacio Y decían Que bueno Les encarteré Volver Pero que Obviamente Ellos también Tienen su propio Devolver Direct ahora Claro Es decir Todas las empresas A esta altura Casi que tienen Un direct O se apoyan De uno Como el de Sony O el de Microsoft O de juegos indie Entonces la E3 De por sí Ya como que Está muy a la baja Sí Es más El Devolver Digital Es uno de los más esperados Porque ya es casi Una producción Cinematográfica Que realiza Totalmente Bueno Moviéndonos Hablando de Capcom De hecho Esta semanita Este fin de semana De hecho Se lanzó El Resident Evil 4 Remake No Pokestán Todo el mundo Estaba esperando De hecho Yo que estuve en la feria Unos amigos Que estaban ahí Haciendo feria Era como Hermano Me voy de acá Me voy a comprar El Resident Evil 4 Remake Para jugarlo en la semana Sí Así que En esa nota Precisamente Es que Está esta noticia Que es que Al juego Le ha ido increíble En términos de ventas En términos de reviews No estoy tan seguro Creo que sí Le ha ido muy bien también Pero la noticia De por sí Es que En solo este fin de semana Este pasado Sábado y domingo Vendieron lo mismo Que el Resident Evil 2 Remake Vendió en una semana Es decir Ya vendieron Más de 3 millones de copias Hay muchos juegos AAA Incluso Que no han llegado Ni a un millón de copias Últimamente En ventas Doble y AAA Así que Es impresionante ver Que un juego Que además que es Survival Horror Entre comillas O Action Survival Horror O Mezcla De esos Estilos de juego Digamos Hayan vendido Tantas copias En tan poco tiempo La verdad es que El Resident Evil 4 De por sí Ya es un juego Bastante popular Entonces mucha gente Está esperando este remake Pero aún así Es una cifra Importante Sí, mira Para colocar en perspectiva Porque encontré La nota en otro sitio Tal como decías El Resident Evil 3 Logró 2.7 millones De ventas En sus primeros 3 meses Y el Resident Evil Village Vendió 3 millones En 4 días Así que Esto viene a superar El récord Que había generado El Village Sí Y al Village Le había ido Muy bien Sí Así que Igual Se ve que El Resident Evil Está fuerte Porque Al Resident Evil 2 Remake Le fue muy bien Al 3 Más o menos Al Village Le fue muy bien Y ahora El Resident Evil 4 Remake Le fue muy bien Así que Ojalá que siga así La franquicia Porque A mí me gusta bastante Y bueno Es una franquicia Re buena Todo el mundo O sea Casi todo el mundo Que juega videojuegos Sabe Al juego de Resident Evil Sí Y Déjame revisar En Ver página Eh Sí En Steam Tiene reviews 97% Extremadamente Positivas Ah Qué bien Así que Qué bien Harto Sí Y bueno Está para Play 4 Y para Play 5 Habría que ver Normalmente Las peores reviews Se las suelen Llevar las consolas Viejitas Que los corren Como en la Play 4 Así que Habría que ver Ahí cómo anda Ese port O esa versión Sí Bueno Y Mi última noticia Que no es menor Para nada Es El último trailer De Zelda Tears of the Kingdom Este Juegazo Porque la verdad Es que Bueno Ellos mismos dicen En el Direct Es el director ¿No? El productor General El que hace Los directs De Zelda Eiji Aonuma Sí Él Comenta Precisamente Al inicio Del trailer Este trailer Que casi fue Como un Nintendo Direct También Que bueno Que no habían Podido mostrar Mucho gameplay Por el tema Del desarrollo Pero que ahora El juego está listo Y Para responder A esa falta De muestra Del juego De muestra De gameplay Él lo iba a jugar En ese momento Así que Mostraron Un buen poco De gameplay Mostraron Hartos features Que tienen que ver Con habilidades De Link Como que Link Tiene la posibilidad De retroceder Como el tiempo De algunos objetos De hecho No sé Muestran ahí Que cae un meteoro Te subes al meteoro Y puedes Como que el asteroide Lo puede volver En tiempo Y empieza a subir Y empieza a subir Y empieza a subir Ese tipo de cosas También mostraban Algo que se volvió Muy meme Que es que Puedes fusionar objetos Sí Y puedes fusionar armas Este Entonces Claro No sé Puedes fusionar Un escudo Con una Zeta venenosa Entonces cuando te pegan Te defines con el escudo Y envenenas al enemigo Puedes fusionar De distintos tipos De armas distintas Por ejemplo Ahí muestran que Un palo Por ejemplo Lo puedes fusionar Con una roca Y haces como Una especie de martillo Entonces ese tipo De cosas se ven La verdad es que Muy choras Y mostramos un poco También de lo que Tiene que ver con El Digamos Lo nuevo De este juego O la gran novedad De este juego Que es Que vas a empezar A poder navegar Por islas En el espacio O sea No en el espacio Sino en el espacio Aéreo Digamos Del mapa Claro Ahí Cuando mostraron El tema de las fusiones Lo único que no me quedó Claro Quizás porque me distraje En ese momento Pero Era el tema De la durabilidad Que un objeto Que se había roto O que se había dañado En realidad Porque el objeto Que se rompe Se desvanece Nomás Cuando lo fusionas Vuelven a hacer Tiene la misma durabilidad Aumenta la durabilidad Eso es lo único Que no me quedó Tan claro Pero Pero La durabilidad Sí Entonces Me imagino Que Cuando ya salga El juego Vamos a aclarar Pero aún así Le da como un poco más De valor Y solventa un poco Una de las grandes Puntos que se discutía Que era Por qué agregarle durabilidad A las cosas Claro Este Y bueno El juego Se estaría siendo lanzado El 12 de mayo En Switch Por supuesto Sí Ya está confirmado De que el juego Ya está listo Eso es lo bueno Sí Sí Ese fue uno De los anuncios De que el juego Ya terminó su desarrollo Está listo Y es como Bueno 12 de mayo Se lanza Sí Así que Ahí Para la gente Que quiere saber más Está el direct De Anteleon Zeldas Está en todos los idiomas Para que lo puedan ver Y Posiblemente Igual no lo anunciaron Pero posiblemente Salga una demo Quizás en las primeras horas No va Para que lo podamos disfrutar El próximo mes Pero claro Como no lo anuncian No No tenemos claridad Si es que Va a salir o no Esperamos que sí Claro Bueno Eso serían Todas mis noticias Por el día de hoy Así que Te cedo El lugar pato Vale Sí Yo quedé cargadito De noticias Mucha editorial Así que Vamos comentando Primero Las que no son Editoriales Primero Justamente El Resident Evil Salió Y ha tenido Bastante éxito Pero durante El periodo De Este periodo Que tuvimos Antes de que saliera La demo Estaba realizando Una campaña En Japón Con el estudio Nippon Animation En el cual Mostraban como Cortitos Del Resident Evil En formato Como de animación De Heidi Sí Estaba muy cool Sí Creo que salieron Como tres episodios No me acuerdo Si han salido Más Porque hasta ahí Dejé la campaña Pero Era algo Sumamente Entenido Y claro Le daba un poco Más de dinamismo Al tema De cómo se desarrollaba En el pueblo Pero son guiños Bastante interesantes Que realiza Y obviamente Esto se ve solamente En Japón Claro Ahí Los buscan Por Anime PV Resident Evil 4 Y les va a salir Y Deberían estar Todos los episodios Hasta ahora Están en Youtube Están en Youtube Sí Y están subtitulados En inglés Y está subido por Capcom Oficial Así que Ahí los pueden revisar La segunda noticia Es que Hace Unos Días atrás Salió Warner Brothers A indicar De que Sacaba La beta Abierta De Multiversus De forma Oficial Lo van a cerrar Mucha gente reaccionando Diciendo Esto era una beta No tenía ni idea Sí Es que Es una cuestión Bastante Compleja Se podría decir Por lo menos Debido a que Claro Era una beta Abierta Pero ya Estaban vendiendo Los season pass Ya estaban trabajando Con temporadas Entonces Es como que Terminológicamente Había dejado Ser beta Hace rato Pero aún mantenía Esa muletilla Del nombre Beta Abierta Por eso lo había dejado Entre comillas Y claro Se colgó de eso Para decir que El juego no va más Hasta obviamente El próximo año Que van a decir No, si el próximo año Lo vamos a lanzar De forma oficial Con bombo y platillo Pero una excusa Barata para decir De que Van a matar El juego Y claro Esto vino En la mano En que Hemos Nosotros reportado De que Bajó mucho La posibilidad Del juego Y ya está Había Casi Bajado Un 90% Del público Que estaba Originalmente Jugando el juego Sí No sé Si tiene más Contenido Aparte De De la pelea Digamos No, no Tenía solamente El Fighting Y claro Estaban vendiendo Skins Varias Y cosas así Pero Ah, y eso Lo otro Creo Creo Que No habrá Reembolsos Porque claro Tú invertiste En una beta Entonces Vamos a ver Cómo procede Legalmente Esto No, por eso Va a ser Algo Sumamente Entretenido Así que Alguien decide Demandarlo Sí Sigamos Hablando De cosas Negativas Microsoft También va a acabar Con la promoción Que existía Del Game Pass De Un dólar O también Aquí era 500 pesos Esto ¿Te acordás Cuando el dólar Estaba 500 pesos? Sí Pero esta oferta Creo que había subido 700 pesos Antes de Que lo congelaran Oficialmente Detienes Esta promoción Tanto para el Game Pass Ultimate Como el de PC Y Lo que hizo Ahora es Habilitar A los Jugadores Para que regalen Invitaciones Para que puedan Probar La plataforma Pero esta invitación Va a durar 14 días Como lo que sucede Con invitaciones Con un chirrol Esas cosas De que tú Pasas el enlace Para que la persona Pruebe Y tiene 14 días Para decirse Si se quiere Seguir con la suscripción O no Y estas Pases También son Limitados Los que se pueden Regalar Así que Ah bueno Y lo otro Es que Está fomentando Con esto Que se suscriban A los planes Familiares De que En vez de De tener Harto Game Pass Que haya solamente Un núcleo familiar De una persona Que sea El dueño De la cuenta Y puede invitar Hasta a 4 personas Para que puedan Acceder Exactamente igual Que una cuenta De Netflix Que una cuenta De HB Max Claro El tema es que El de la Switch Son 8 personas Si Y el de Xbox Son 4 Igual el cortante Podría haber ofrecido Un poquito más Si Y aparte No sé si tiene Restricciones De área Porque por ejemplo No sé si Netflix tiene Pero Si tenía Un familiar Que vivía Fuera de la casa En algún momento Dijeron que lo iban a sacar Y creo que se retractaron No sé si Estas cuestiones Como Tendrán O Pretenden Implementar Ese tipo de cosas En el futuro Si O sea Esa era la gran discusión De cómo se iba a llevar El control Y creo que Netflix Deó un paso atrás Por el Porque Las cuentas No se dejaban De De cancelar Ya la gente Se estaba desuscribiendo Por las malas decisiones Que estaba tomando En pos De obviamente Tratar de no Perder más Exactamente Como Oye Mi hijo Mi hijo Vive en Perú Y yo quiero tener Mi cuenta en Chile ¿Por qué no Tener a mi hijo Con mi cuenta de Netflix? Claro Y no Tenía que mandar Un código Claro No Tenía que mandar Un código Te iba a localizar Y que Era valido Por 7 días Puf Ojo Ojalá que Es una pasta Con estas cuestiones Como Steam Microsoft Ojalá que no Hablando De Microsoft La disputa Con Activision O sea Con Activision La adquisición De Activision Blizzard Y que Sony Puso Trabas Para reclamar Contra La práctica Anticovercial Etcétera De que no Debo ser monopolio En los últimos días Han Empezado a salir Resoluciones Por parte De El Reino Unido Indicó De que No hay problema De que La adquisición Se lleva a cabo Y la de Japón También le dio El visto bueno De que Vos dale Adquiere nueva Así que Por esa parte Han salido Como varios Paldarazos Ya Indicando De que Esto Va a ir Encaminado Falta todavía De que La FTC Se Salga En la resolución Y también El de la Unión Europea Indicando Si que Esta transacción Es legal o no Todo apunta Que sí Que no va a haber Ninguna traba Dado que Ya salió la defensa De que Call of Duty No hay problema Inclusive Microsoft Salió Declarando De que Playstation En un periodo De 10 años Que lo que Está ofreciendo Que Call of Duty Tenga No exclusividad Pero sí Que esté En todas las plataformas Le dio 10 años Y que en esos 10 años Sony perfectamente Podría lanzar Un juego Que sea rival De Call of Duty Para que no sea No se viera Esta exclusividad Así que en ese sentido Es como que Igual Le dio Le dio Un buen tiempo Sony Indicando Que no No puede ser No vamos a sacar Nada Con Call of Duty Si habíamos visto Patrick Phillips De que era Como el gran rival Y mira lo que sucedió Pero claro Paldarazo Sony Quizás Un poco más grande Al respecto Igual Esa disputa Es como De más arriba Pero ahora Pero ahora Salió El mismo Congreso De Estados Unidos Acusando A Sony De que Está haciendo ¿Cómo se llama? Prácticas Anticompetitivas En contra De Microsoft Sí Por el tema De los exclusivos También Justamente Como Justamente Se vio Todo mal Acá Sorry Ahí sí Justamente Salió indicado De que El A ver si Ahora se ve bien Sí, ahora sí De que ¿Cómo se llama? En todas partes En todo el mundo Microsoft Le ha ido sumamente Bien con la consola Ha tenido buenas ventas Y solamente En Japón Es donde No tiene una aceptación Que tiene Números muy bajos Por lo general Nosotros acusábamos De que Y la mayoría decía De que esto se vía A que en Japón Se respeta mucho El comercio local Que sea solamente El comercio nipón Que se maneja Y quizás Con los extranjeros No No tiene tanta aceptación Pero Podría estar acusando De que Derechamente Sea una estrategia Que haya llevado Sony Justamente Colocando trabas A las mismas tiendas Y cosas así Para que Xbox No tenga la aceptación Del mercado nipón Y derechamente Esto ya es cosa De que el Congreso Se está metiendo Y llamó A los representantes Del comercio De Estados Unidos Para ver si es que Esta situación Es así O no Entonces se va a llevar A cabo una investigación Para revisar Que está pasando Ya Claro Lo que pasa es que Bueno Una de las críticas Esto es algo Que viene Desde hace mucho tiempo Porque En el fondo Uno Siempre se ha comprado Una consola Por los juegos Que tiene Claro Básicamente Quiero jugar Zelda Me compro Una Nintendo Quiero jugar God of War Me compro Una Playstation Quiero jugar Halo Me compro Una Xbox El tema Es que El mercado Se ha movido De tal manera Que eso ya No es tan así Entonces los juegos Se empiezan a compartir Entre plataformas Quiero tener Más O sea Una de las formas De que los desarrolladores Pueden tener Más ingresos Estar disponibles En más consolas Es así de simple Pero aquí Lo que se está criticando O lo que está criticando Microsoft A Sony Que bueno Uno puede decir Es una cachetada de vuelta Porque Sony Sony fue El impulsor De que finalmente Se le empezara Este juicio De También por lo mismo Que tiene que ver Con práctica anticompetitiva A Microsoft Por comprarse Activision Blizzard Y por dejar Digamos En manos de ellos Todo un montón De franquicias Que venden mucho Como Diablo Como Overwatch Uno podría decir Que Overwatch Ya no vende tanto Pero sí Call of Duty Y un montón De otras cosas Que son parte De Activision Blizzard Y que en su momento Lo conversamos Fue una compra gigantesca Y La respuesta De Microsoft Ha sido Bueno Me dais una cacheta Tú Vamos a ver Por dónde te podemos Cachetear de vuelta Entonces claro Es como Ok Si Sony Está pagándole A los desarrolladores Cierta cantidad De plata Para que ellos Solamente Publiquen sus juegos Veamos si por ahí Podemos entrar Y efectivamente El congreso Está Pareciera Estar de acuerdo Que eso también Es una práctica Anticompetitiva Claro Oye Saluditos A StarBlockTV Que nos manda un saludito Hola chicos Saludos Saludos Sí Saludos Saludos Claro Ahí vamos a ver Qué va a resultar Todo esto Igual esta Acusación Sale De algunos Congresistas Igual hay que aclarar Algo al respecto Pero aún así Es como Que Si Microsoft Está colocando El lobby Para que Estados Unidos Se meta Quizá ahí salga Una buena disputa Inclusive Sobre todo Debido Al nivel de respuesta Que tenía Sony Al Al hecho de que Esta adquisición No se lleva a cabo Pero Por parte de Sony Le pidieron Justamente a la FTC Que entregar El documento Desde el 2019 En adelante Para ver Si es que Esta acusación O sea Claro La acusación Es que realiza Tienen fundamentos O no Y Sony Derechamente dijo Que no los va a entregar Porque claro Son documentos Secretos De que No están traducidos Y necesitamos traducirlos Pero al traducirlos Se pierde parte De la Del secreto Que quieren Ellos reguardar Entonces Y patentes Y Claro Y un montón de cosas Y Microsoft Obviamente Entregó todo Así como Ahí está Revisan Que si está todo bien Claro Entonces Si Sony No pone de su parte Es como que Vamos a ver Vamos a ver Como avanza Tiró el dedo Y no le gusta Que le tiren El dedo de vuelta Sí Aparte que Igual los Bueno Ahora un poquito menos Porque los exclusivos De Sony Han empezado A estar más disponibles En PC Pero más en Steam Que en otra cosa Por eso Claro En PC En PC No necesariamente En consolas De Microsoft Claro Es decir Bueno El de Last of Us Que es un caso reciente Pero los God of War Los de Spider-Man Son juegos que igual Han estado saliendo en PC Sony le ha estado Soltando un poquito En la mano Sí Pero hasta Steam No va No han salido En otras consolas Y más que nada Porque Steam Podría lanzarse En los juegos Tanto en Mac Como en Linux Dependiendo Si que Tiene un soporte O no Y por lo tanto Puede ofrecer Un poco más De facilidad Al respecto No solamente PC Lo ocupaba Por parte de Windows Pero Derechamente PC Es su propio mercado Consolas Es otro mercado Sí Y ahí donde Sony dice que no Y creo que Dentro de toda la acusación El único que ha salido Ganando es Nintendo Porque como que Le aseguraron Microsoft No Si va a salir Todo en Switch Así que Pues dale No Además Nintendo está En la parada De pelearse entre ustedes Sí Nosotros Necesitamos sacar Juguete Nomás Juguete No Nosotros estamos Sacando películas Claro Sigan con su Tarjeta RTX Nosotros seguimos Con Nuestro celular Con botones Nosotros hagamos Juegos de Kirby Claro Y bueno Deja esto Para el final De que Hablando Justamente De The Last of Us Salió Ayer El The Last of Us Part 1 Para PC Y muchos Muchos Han criticado En redes sociales Obviamente De que el título A diferencia De otros Lanzamientos Por parte de Sony Tiene una resolución Gráfica Horrible Se ha dedicado Han salido Varios Videos Al respecto Indicando De que El juego Sufre De glitches De que Está teniendo Problemas Renderizado De que No se puede Jugar En toro Y positivo Que Tiene Una Baja Gráfica Que Es casi Para la risa Si lo comparamos Con otros Títulos Que han salido De Playstation En su defensa Debo decir Que nosotros Gracias a Playstation Estamos realizando La reseña Estamos probando El juego El día De ayer El juego Me corrió Bien Pero si Había una gráfica Una baja gráfica Notable Y hoy Justamente Le hubo un parche Para Steam El cual arreglaba Muchos de estos problemas Ahí El juego Me corrió bien Pero aparte Tuve que Actualizar La tarjeta Gráfica En la última Versión Me lo exigió Así que Si va de la mano Con que Habían Parcheado Anteriormente Habían trabajado En parches Para el juego Pero aún así Debido a las críticas Tuvieron que lanzar También un parche Urgente Para poder Solventar Varios de los problemas Gráficos Que estaba teniendo Y además De eso El juego Igual te exige Lo primero Es que lo corres Que Te precargue Algunos Algunos renderizados Que realiza Entonces Si o si Tienes que esperar A que el juego Te realice Un renderizado Durante las primeras horas Es un proceso Que se demora Y eso También lo voy a mencionar Dentro de la reseña Proceso que No sé Me tomó Dos horas Mientras estaba Cargándose el juego Lo voy a jugar Obviamente Pero Esto Shader Se demora Con el Compu que tengo Y eso Que hay una 3050 Que tengo Como tarjeta Gráfica Pero si Se demora Ya Así que Estaba viendo Ahí en En Twitter Que parece Que en Steam Deck También anda Bésimo Si Así que Para la gente Que tiene La oportunidad De Probar El título Les sugerimos De que Espere un poco Porque están Trabajando en Pache Para que tengan La mejor experiencia Si lo jugaron En Playstation Obviamente Quédense con la versión De Playstation Porque Esto es solamente Un port Exactamente Sí Oye Nos comenta Starblo De que Con respecto A la noticia De Activision Con Microsoft Dice que Creemos que Microsoft Le resultará La compra De Activision Si de alguna manera En Estados Unidos Le va mal Tiene el recurso De apelación Y es cierto Por lo menos En Estados Unidos Tiene la defensa Pero El problema Es cuánto se va A demorar En poder hacer La compra Finalmente Claro Porque Era todo este periodo Que tenía De casi un año En los cuales Las compañías O sea Las comisiones Y Las Y las Federaciones Que se dedican A las prácticas Antimonopólicas Tomaran El caso Para poder Validar Si que La adquisición Era validada O no O si era Como monopólica Claro Si nosotros sabemos Que los juicios A veces pueden demorar Años Y años Y años Sí Pero por lo general Este proceso Es como que Microsoft Avisa O la empresa Avisa Que va a comprar A otra empresa Y de ahí Salen Si es que Le dan el visto Bueno o no Y eso sí Se demora Casi un año Así que Por ese tipo De situaciones Ya Ya se están viendo Los Los vistos Bueno No Que ya Ya tuvo todo Este proceso De litigio Que podría Sufrir Y que Sale en investigación O no Aún así Igual Podrían presentar Una demanda Y si Eso Podría retrasar Aún más Pero es como que Ya todos están diciendo Que No hay ningún problema Con la adquisición Ahora sí Nos vamos A la editorial Ahora sí Tenemos Arte editorial Y debemos Partir Con que Recibimos Una noticia De que Expo Game 2023 Va a realizar Un anuncio A contar De las 9 de la noche En sus redes sociales Ahí pueden Revisar El Instagram De Expo Game Porque Se vienen Novedades Que no podemos Comentar Porque tenemos Que esperar Los anuncios Oficiales Pero les paso La noticia De que Se va a venir Un anuncio A las 9 de la noche Ruta Ya Hay que estar atentos Ahí también Sí Recuerden De que Expo Game El año pasado Realizó Su versión En Concepción Y realizó La primera edición En Santiago Así que Quizás No sé Ahí vamos a estar Viendo Qué novedades Nos cuenta Expo Game Para Para lo que se viene Lo segundo Es que Recibimos Un comunicado De que Se va a realizar Un live concert De Robotech En el Teatro Teletón En octubre Así que Ahí Recibimos La noticia Que por alguna razón No me resultó El click Pero Aquí lo voy a colocar A manito No hay problema Ahí sí Ahí está La noticia Colocada En En Paua En Paua.cl Esto se va a llevar A cabo En el Teatro Teletón El 7 de octubre Las entradas Ya están disponibles En Evenrit Y los precios Van desde Los 24.000 pesos A 50.000 pesos Es que yo creo que Deberían 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 De hacer Uno de Gundam Algún día Yo creo que Deberían De la raja Sí Es que Aquí Tú sabes Que pegó Más Robotech Que Gundam Excepto Gundam No sé No sé Porque Claro Robotech Es súper popular Y todo Pero Gundam Ha seguido Y seguido Y seguido Y tiene 800.000 Anime 800.000 Franquicias Sí Pero tú sabes Que aquí Uno apena Lo que ve La televisión Abierta No más Sí La generación Del 2.000 Adelante Como que Pesco más Lo que estaba Por internet Pero hasta los 90 Era solamente Lo que pasaba La televisión Abierta Y los más Ñoños Y a los cuales Me identifico Veamos VHS Sí No a Club De los Tigritos Y etc Claro También Oye En otras Noticias Se viene también Concierto De Destripando La Historia En Chile Anunciaron Que se va a realizar El Loki Tour En lo cual Solamente Una de estas fechas Se va a realizar En Sudamérica Va a ser en Santiago de Chile Entonces Llevará a cabo El 22 de Julio A contarte Las novelas De la noche En el Teatro Caupolicán Ahí Para la gente Que no sabe Destripando La Historia Es un canal De YouTube En el cual Pascu y Drogi Se dedican A cantar Las historias De De leyenda Que hemos Crecido nosotros A través Personajes mitológicos Personajes mitológicos Y genera Canciones Y video Explicativo Y bastante entretenido Así que Esta gira Que se va a llevar a cabo Mayormente en España Tiene la fecha en Santiago Ya tienes Entradas En venta Los cuales Van desde los 35 mil pesos A los 85 mil pesos Pero También Habíamos colocado Una noticia En pago De que Ya los palcos Se agotaron Que era la entrada Más cara Así que Solamente Galería Platea alta Y cancha Para la gente Que ahí pueda disfrutar Que bien igual Si Me ha ido super bien Eh Yo Bueno Ah Ahí voy a comentar Comentario No sé si puedo comentarlo Dale Dale Hay uno De los tres Porque La producción Es colaborativa Entre tres Productores distintas Expansion Live Nation Y Chargola Y yo tengo Reparos con una De las tres Pero Las otras dos La otra cosa Todo bien Pero bueno Hasta lo que yo sé Así que Ya está Prefunando Tenekan Compre su Prefuna Es que Tú cachai Encima Sí Es que Bueno El mundo El mundo del metal Tú cachai Ahí Ahí Sí No Sí Ahí Creo Suponer cuál Pero no diré Nada Puedo te repetarle Dejémosle ahí Dejémosle ahí Porque Sí Eh ¿Qué más? Por parte de Sony Me avisaron de que Salió Eh Hoy día Un comunicado Y el video Indicando de que Su cámara Vlog Que lo cual Nosotros desarrollamos Que era la ZB1 Sacó una nueva edición Que se llama ZB1 A variar Súper originales Los nombres Pero Trae varias mejoras Entre ellos De que Están trabajando Ya derechamente Con El chip El mismo chip Que ocupa El Alpha 7.3 Así que va a ser Una cámara Full frame Y Ya no tener El mismo recorte Y obviamente Varias novedades Que Lo explicaron Todo en un video Y de todas formas Igual Tenemos el comunicado Puesto En nuestro portal De Pagua.cl Por si quieren Echarle un vistazo A mí me gustó Bastante La raja Sí A mí me gustó Bastante La cámara Por su Precio De partida Porque Acómoda bastante Que lo puedes ocupar Como webcam Muy bien Ahí tuvimos la oportunidad Con la cotrifuerza De Hacer un episodio Con la cámara Y lo único Que yo que tenía Como reparo Era que El autofoco No funcionaba Tan bien Y que el micrófono No era tan Tan bueno El que tenía Integrado Pero Surgieron varias mejoras Con respecto Al micrófono Uno de los puntos Que se había criticado Y también Con el respeto Al autofoco Que también Lo mejoraron aún más Así que Cuando salga Vamos a ver Si es que Sony nos facilita El dispositivo Para realizarle Una reseña Maravilloso En otras noticias Además esto está basado Está como Esfocada En bloggers ¿No? Claro Entonces como que La idea Que sea una cámara Más como de Para llevarla A todos lados Que sea como Igual portátil Como para poder Andar grabando En la calle Poder ir a un restaurante Y grabar Sí Que yo había Emocionado mucho Con la cámara De que Hubo mucho tiempo En que el celular Reemplazó Lo que venían Siendo las cámaras Personales Claro Y que La gracia De esto Es que Si vas a tener Una cámara Fotográfica Personal Que sea Para algo Muy específico Y justamente Viene la mano De que Los vlogs Necesitan contar Con cámara Que sea portátil Que sea liviana Y eso es una Grande cosa Que tiene esta cámara Y que claro Este no tenía No venía Con lente intercambiable Pero venía Con un lente decente Era un size Así que Ahí Ahí se destacó Bastante el producto Si querés leer La reseña Del producto anterior Del ZB1 Está disponible En el sitio También Para que lo puedan Revisar Y puedan tener Una opinión al respecto Pero dado que salió Esta Esperen esta A ver Cuéntame Cuánto sale Claro Totalmente Totalmente Ah y eso era el otro Era un precio Módico Y que Era igual Un poquito Elevado Pero Eh Esta Es adquirible Comparado Con una cámara Alta Ah ya Súper Ya Ahora si Eh Por Parte De Aguantina Desarrollaron Un mapa Un mod De Minecraft Para Ah de verdad Si Para generar Conciencia Sobre Sobre La sequía Y que Esto Obviamente Llegue A las Nuevas Generaciones Es un Mod Que está Disponible Ahí Pueden Revisar El comunicado Que nosotros Tenemos En el sitio Para ver Como lo pueden Aquí Porque Una campaña Que Es la primera Vez que Una Una marca Grande Eh Que no Está orientado Al Al mercado Gamer Para nada Hace Este tipo De actividad Así que Es una iniciativa Que se agradece Y que Obviamente Ahí pueden Aprovechar Para los que son Más fanáticos De Minecraft Para poder Descargarlo Y ver Que nos Que nos puede Contar Respecto A esta Campaña Y de todas Formas Igual pueden Revisar El comunicado Que nos Mandaron Está publicado En el sitio Para que También Sé que Les interesa Está disponible Y que Ahí también Está la Descarga Para que Puedan Revisar Este Mapita Aparte Aparte Que la noticia Es como Models Models De Minecraft Se dan cuenta De que Realmente Es un negocio Oye Es algo legal Si Hemos visto Que En otras Partes Realizar Mapas Es Un mercado Asequible Totalmente Es tiempo Que se dedica Si Así que Bueno Bueno Está bueno También Desde ese Punto De vista Si Y Continuando Esto Lo habíamos Dejado En Pauta Un poquito Desfasada Pero había salido Un nuevo personaje De Valorant Llamado Gecko El agente 22 Y que Con la noticia Que Justamente Salió Del personaje Y que se Encuentra Disponible En el sitio Debo decir Disclaimer Editorial Pero La final De Valorant Se va a llevar A cabo La BST Se va a llevar A cabo En Los Ángeles California Los Ángeles Octava Región Pero si Se va a llevar A cabo Allí Y Efecto De Mostrar Sobre el nuevo Personaje Chicos De Riot Games Lanzaron Un video Mostrando El nuevo Personaje Más Información Acerca De ello Está Disponible En el sitio Han hecho Harto Trabajo De difusión De este Valorant De un amigo Que es cosplayer Que se llama Dalar Cosplay Que Me parece Que lo contrataron Para hacer Un cosplay Oficial De Gecko De eventos Y cosas por el estilo Que bueno Si lo quieren chequear Instagram Dalar Cosplay O en TikTok También Dalar Cosplay Para Para que lo chequeen Buena Ahí lo vamos a buscar Entonces A ver si lo podemos colocar Si Han hecho Harto trabajo De De difusión De los personajes Y todo eso Si Por lo menos Se ha dedicado Bastante Riot Games A hacerlo Igual Tiene que hacerlo Pero Me gusta Que intenta Llevar esto Un poquito Más lejos No solamente Hacer el video Sino que Mostrar el cosplay Hacer Anuncios Relacionados Con el nuevo Personaje Que sea un poco Más que solamente El anuncio Totalmente Totalmente Si Ah bueno Y Aquí me acaban De pasar De que Por parte De Valorant También nos enviaron Al personaje De Gecko Si Nos enviaron Un afiche Ahí lo van a abrir Que buena Ah Si En los afiches Y aparte Las cartitas Que nos llegaron De Gecko Hecho oro Si Bastante Bastante Monitos Creo que son Un total De 5 tarjetas Que nos mostraron Y el afiche Que lo tenemos Ahí Lo vamos A sacar A ver si se puede ver Si Ahí está Así que Muchas gracias A la gente De Rayo Games Por enviarnos Este pequeño gesto De la afiche Y obviamente La Aguante Aguante Rito Si Y también Las tarjetitas Del nuevo Personaje Con sus Serán sus Máscuadas Si Las máscuadas Y bueno Nice Con esto Damos cierre A esta edición De la Cuatro y fuerza Muchas gracias A todos los que se dieron Una vueltita A través Este Twitch Vamos a hacer El layout De cierre Acá Saludos A Felipe Felipe Gamer Felipe TTV Que Nos mandó Ahí Su hype Eh Tenemos Todos 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 Los capítulos Subidos Están no publicados Ahí tengo que revisar Sí Confirman que sí Están todos los capítulos Publicados En nuestro canal de YouTube De Paua.cl Super Ahí pueden revisar Todos los capítulos Que tenemos De la cuarentena fuerza Inclusive la entrevista Del game Que lamentablemente Se nos cayó la transmisión Durante el proceso Pero aún así Quedó grabado Así que ahí pueden revisarlo Porque estuvimos hablando Sobre El fighting game En Chile Y que obviamente Con los anuncios De la Evo Aprovechamos un poco Para discutir Sobre la escena Sí De hecho El game Ya está en Japón Sí Ya está en Japón Está entrenando Sí Está haciendo La ruta Del guerrero Sí Esperamos de que Saludos Para Kane Sí Saludos a Kane Muchas gracias Por darnos el tiempo Durante la entrevista Y ahí obviamente Pueden revisarlo Y compartir Y también pueden revisar Todos los capítulos anteriores De la cuarentena Además Nos pueden encontrar En otras redes sociales Como pago.sl O pago.sl Dependiendo de la red social En Facebook En Instagram En Twitter Y en Twitch Donde realizamos La ecotrifuerza Los días miércoles A contar de las 7 de la tarde Aunque vamos a ver La próxima semana Así que Los realizamos El miércoles O si los realizamos Otro día Vamos a estar anunciando Al respecto Vamos a conversar Sí Vamos a estar conversando Por interno Para saber Si es que va o no También pueden visitar Nuestro sitio www.pagua.cl Donde podrán encontrar Todas las noticias Y artículos Que nosotros Colocamos Y estamos Anunciando A través de la cuarentena También pueden revisar Las reseñas Que hemos realizado De varios juegos Entre ellos Que también saldrá Próximamente Telazo Fast Parte 1 También saldrá La reseña De Dungles and Dragons Que nosotros La fuimos a ver Agradezco la invitación A Andes Films Gracias Por la invitación Muy entretenida La película Vale la pena Ir a verla Sobre todo Si son fanáticos De D&D Comparado con La versión De los 90 Esta es Chef Kiss Tenemos un reel Sí Tenemos un reel En Instagram ¿Fueron a ver John Wick también o no? John Wick Nosotros los tenemos pendientes Pero está la reseña Disponible en el sitio 5 de 5 5 de 5 Y Y Saldrá 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 Hoy día La noche Porque la tengo que trabajar Sobre el oso intoxicado Que la fui a ver Ayer También Sí Debo decir que Si te gusta La violencia Si te gusta El gore Si te gustan Las películas De terror Que no son de terror Esta es tu película Sobre todo Porque está basado En hechos reales ¿Ah sí? No, no tenía idea Está el disclaimer Basado en hechos reales ¿Mitch? No sé Creo que Es como Una parte de la película Pero El resto Es para Matarse la risa Derechamente Es una película Muy entretenida No es apta Para niños Y no le den No le den drogas A un oso Esa es mi recomendación No Es la moraleja De la historia Es la moraleja De la historia Así que Eso Saldrá ya Pronto disponible La reseña Para que la puedan revisar En nuestro sitio Tenegan Tus redes Sí Antes de terminar Quería comentar Subí el cover De Undefeatable De Sonic Frontiers A mi canal de YouTube El viernes El viernes Sí De hecho Lo vi el estreno En el aeropuerto Buena Sí Nos fuimos a comer Ahí al McDonald's Del aeropuerto Y nos sentamos Y ahí vi el estreno Buena Este Le ha ido súper bien El video Tiene además A Ropa Nuganti Que me ayudó Con las guitarras Buenas Buena Y a Don Tricker A Nisinger Que es un tremendo Cantante chileno Y tremendo Nisinger chileno Que él se Se puso la camiseta Y fue como Vamos a cantar A Kellen Queen Porque Kellen Queen No es fácil de cantar Es más agudo Que Agudín Así que quedó Quedó excelente el cover Estoy muy orgulloso Espero que lo vayan a ver Le ha ido súper bien Pero obviamente Más views Más comentarios Más compartidas Siempre vienen bien Escúchenlo en Spotify también Lo pueden comprar en Bandcamp Y la semana que viene Porque la portada del single La hizo el Metaru Que justo es Otro compañero Que vivió en la Cuatro y Fuerza Y está trabajando En una animación también Porque Del mismo arte Del single Va a hacer una animación Y por otro lado Comentarles también Que en mi página De Ko-fi Estoy recaudando dinero Para hacer mi próximo disco Que va a ser de Megaman Lo vamos a estar trabajando Durante la segunda mitad Del año Así que Si les interesa Es Ko-fi .com Slash Tenekan Y bueno Todas mis redes sociales Son Arroba Tenekan Así que Ahí me pueden buscar En Twitter En Instagram En TikTok En Facebook Etcétera Buena, buena, buena Así que ahí ya saben Pueden seguir a Tenekan En las redes sociales Vayan a ver el videito Y a Metaru PX Que hoy día no estuvo presente En todas las redes sociales Ahí lo pueden encontrar En todas las redes sociales Y con esto Vamos a cerrar Esta edición De La Cuatro y Fuerzas Muchas gracias Por vernos Y escucharnos Nos vemos La próxima semana Cuídense chicos Chau 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches